Música Todos los ciudadanos costarricenses tienen derecho a contar con óptimas condiciones para ejercer el voto. Por eso, el Tribunal Supremo de Elecciones hace grandes esfuerzos para que los habitantes de zonas de difícil acceso también celebren la fiesta electoral. A través de mis años en la institución he ingresado a muchas reservas indígenas. La gran mayoría de difícil acceso. En dichos lugares tenemos la colaboración total de los hermanos indígenas. Ellos nos ayudan mucho a localizar miembros de mesa, a ayudarnos con la custodia del material electoral, a buscar un recinto electoral para instalar la mesa. Nos ayudan también a localizar gente para entregar cédulas si es el caso que llevamos. Conforme se acerca el día de las elecciones, se hace intensiva la capacitación de miembros de mesa y la entrega del material electoral. Voten las elecciones del 7 de febrero, porque su municipalidad importa.